Ya estamos listos iniciando con todo este podcast número 19, el Skycast número 19 es el primer Skycast que va a estar disponible en la aplicación para Android si ustedes están en YouTube, link en la descripción del video si tienen un dispositivo Android pueden llevar el Skycast a todos lados niños y niñas, no se lo pierdan si ustedes están escuchando el MF3 y si ustedes están disfrutando ya del Skycast en esa bella aplicación pues seguimos, seguimos con este tan prometido Skycast que por alguna razón no iniciaba por alguna razón no salía al público y creo que tengo que explicarles exactamente porque se los debo, siempre lo he hecho, siempre les he contado todas las cosas como son obviamente hasta donde puedo, no les voy a platicar todo, no, simplemente les voy a platicar la historia mientras los pajarillos revolotean en el fondo pues este Skycast no había salido porque el martes dije que iba a salir porque me habían dicho que ese martes cuando acaba de sonar mi teléfono soy un profesional, Riot hizo bien y sigue sonando mi teléfono qué bien hace Riot al contratarme a mí, una persona que siempre se maneja con los más altos niveles de calidad y profesionalismo pájaros en el fondo, el teléfono sonando, ese es Skyshock y yo creo que sabían bien que fue lo que contrataron pero bueno, y si no ya lo están conociendo el martes había dicho que iba a salir este podcast porque se supone que el martes ya se iba a hacer el anuncio de que yo estaba trabajando para Riot Games si ustedes no lo saben, el gran secreto que había tenido durante todos estos meses es yo trabajo para Riot Games Latinoamérica y lo hago desde abril, creo bueno, ya les contaré la historia pero el Skycast 19 se supone que iba a salir el martes el martes me dijeron ¿sabes qué? no se puede hasta el jueves supuse yo que iba a hacer y el jueves me dicen ah, mañana vamos a publicar tus videos los tutoriales que subieron si no han visto esos tutoriales vayan al canal de Riot Games Latinoamérica y son cuatro tutoriales que estuvimos trabajando en ellos son muy buenos, son básicos y les van a encantar sobre todo a los jugadores nuevos pero pues eso, me habían dicho que no lo anunciara desde el primer día me dijeron no lo anuncies nosotros te vamos a anunciar en la página, etcétera, etcétera entonces no sé qué comieron los pájaros o sea, hasta a mí me están distrayendo lo siento, lo siento ese soy yo acéptenme con todo y mis pájaros como de que no el jueves anunciaron que yo trabajaba ya para Riot Games obviamente el mismo jueves no puedo grabar el podcast y todo eso así que pues tuve que esperar hasta el día siguiente pero sí es verdad estoy trabajando con Riot Games de hecho si ustedes han seguido el podcast durante más de seis meses o no sé en noviembre más o menos fue un podcast en donde estaba aquí Cosmic Sharam y estábamos platicando de el acercamiento que debería de tener Riot Games con con Latinoamérica porque en ese entonces no mucha gente sabía que iba a salir un un servidor latino de hecho yo me había enterado que había planes para un servidor latino porque en agosto del año pasado leí un un artículo googleando información porque siempre lo hago siempre me intento mantener bien informado y no nada más en las cosas establecidas en páginas de facebook en el red y todo algo así sino que yo busco mi propia información y así encontré un artículo escrito por un hombre hombre entre los hombres que se llama o se llamaba Jun Avatar y él escribió un un artículo para para ay se me acaba de escapar el el nombre de la página es es súper fácil el nombre de la página y se me acaba de ir es una de esas cosas y ese ay que acabo de hacer es como medio medio de francisco ay se me acaba de olvidar como se llamaba el la página aquí la debo tener para no estar confiando en mi triste memoria de de persona senil donde trabajaba Jun Avatar era es que si me acuerdo de ese de ese artículo y por aquí debe estar ayer estábamos hablando de esto el npc el npc.com así se llama vean el nivel de profesionalismo de verdad cuando uno piensa este skycast no se puede poner más profesional llego yo con cosas de este estilo el npc.com es una página de periodismo de videojuegos mucha información sobre todo enfocada hacia latinoamérica y un avatar escribió un un artículo en agosto hablando de la posibilidad de el lanzamiento de un servidor latinoamericano y la necesidad de un servidor latinoamericano con métodos de pago para rp en latinoamérica soporte para latinoamérica eventos en latinoamérica y todo eso y pues yo lo estaba leyendo el artículo y dije ah mira hay ya planes al menos del league of legends de rave games de venir a latinoamérica pero así lo dejé en agosto no le puse mayor atención al artículo lo leí una vez me gustó y me fui para octubre y noviembre y noviembre yo ya estaba en plan de ataques yo ya estaba desesperado porque llevaba para ese entonces más de un año creando guías contenidos league of legends en latinoamérica y no es por darme palmadas en la espalda pero hace un año y medio cuando yo inicié con estos videos de league of legends lo hice porque no había contenido porque yo busqué en google busqué en facebook es más de un año y medio busqué en facebook y las páginas que ahora están establecidas y las páginas que tienen muchos seguidores ahora simplemente no existían no había no había nada busqué guías en español había un par de guías con 200 views y la verdad no eran muy buenas eran usuarios que simplemente decidieron hacer algo y lo subieron y ya y nunca tuvo mayor popularidad y nunca se dedicaron a eso y lo único que encontré fue la página de lol españa donde era frecuentada por o no sé si aún lo es por la gente de rabbit games en en españa también ocelote arenae mucha gente entonces ahí fue donde decidí aquí es donde voy a poner mis videos y empecé a subir creo que de los primeros videos fue uno que se llamaba actitud en lane o algo así ni siquiera está en mi canal ya ese video porque si ustedes no lo recuerdan tuve muchos problemas con el copyright alrededor de esos tiempos en el 2011 finales o inicios no me acuerdo hace un año y medio o más tuve problemas con copyright y subí muchos videos subí una guía de reenecto una guía de allí una guía de ramos esa guía de la actitud que debe tener uno en lane y todas esas las tuve que bajar del canal porque en esos tiempos yo no era partner y cuando no eras partner en esos tiempos te borraban los videos o te ponían un strike por subir videojuegos o te ponían los comerciales en en tu canal y te salía una alerta de de que esa no era tu propiedad el videojuego el que estabas presentando entonces ponías en riesgo todo tu canal así que yo decidí simplemente borrar esos videos de league of legends por eso si ustedes van ahora a mi canal y buscan casi no hay videos de league of legends cuando yo inicié hace casi dos años les va a salir ahí la la marquita no hay videos de league of legends no porque no los hubiera sino porque los tuve que borrar y los fui resubiendo después muchos muchos meses después pero así inicié yo y una de las personas de las primeras personas que me vio haciendo esto porque yo siempre les he dicho háganlo háganlo hágan algo ustedes creen algo de contenido organicen un torneo si no se pueden asociar con una comunidad ya establecida creen la propia de ustedes suyo algo que tenga que sea diferente que llame la atención siempre les he dicho que ustedes pueden y si yo puedo ustedes pueden también la la primer persona que fue de las que me vieron haciendo videos no estoy diciendo que en mi se basó y gracias a mi no simplemente me vieron haciendo eso y supongo que se les debió de haber ocurrido y estoy de verdad muy contento por el éxito que ha tenido es necro necro ha tenido un éxito increíble en youtube con sus videos necro es una persona super carismática y super graciosa y me cae muy bien de verdad y vean todo el éxito que ha tenido él porque decidió hacerlo simplemente dijo yo puedo hacer esto también y lo hizo y lo hizo muy bien y lo hace muy bien y así ha salido mucha gente que hacen un buen trabajo con sus guías o sus live streams y eso me pone muy contento que salga interés de la gente para crear este contenido así que continuando la historia en noviembre después de que hacemos este podcast con Cosmic Sharam y estábamos platicando de que no había tanto apoyo yo ya estaba un poquito impaciente porque era noviembre en esas fechas se iniciaron las pruebas de de los servidores con con un par de servidores aquí un par de servidores allá creo que las primeras pruebas el server iba a estar localizado en Panamá iba a ser un solo server no iban a ser dos latinos pero pues después resultó ser imposible eso porque o tenían buen ping los de México o tenían buen ping los de Chile y Argentina simplemente es muy difícil traer un solo servidor para un espacio tan grande y tan diverso como es Latinoamérica así que esa idea se deshizo pero en esos tiempos estaban haciendo esas pruebas y a quienes estaban invitando estaban invitando a comunidades comunidades de Facebook comunidades que tenían sus páginas web y obviamente es no sé si sea un sentimiento bueno un sentimiento malo pero en mí siempre ha existido algo de competitividad y cuando yo siento que en esos tiempos soy el canal con más suscriptores y el canal con más visitas y estoy constantemente impulsando el interés sobre el juego a mí nadie me contacta yo en esos tiempos ahí estaba sentado haciendo videos cada semana sin fallo y no tenía patrocinadores no tenía nadie muy apenas tenía creo que en esos tiempos estaba con course en partnership o apenas había entrado en partner no sabía si si el mes siguiente siquiera me iba a llegar lo que me tocaba del partnership estamos hablando que en esos meses no sé hacía si hacía 300 dólares en el mes era muchísimo y qué chistoso porque eso es más o menos lo que hago ahora con el súper salareazo que otorga machínimo pero bueno eso es otro tema no sé estoy hablando de 300 dólares al mes con no sé qué tenía 8000 suscriptores menos en esos tiempos no sé no sé cuántos suscriptores tenían en noviembre no ya debería tener más en noviembre porque ya fue después de Mindvangers a partir de Mindvangers crece muchísimo mi canal ya debería tener como unos 20.000 25.000 suscriptores para para noviembre o 30.000 no lo sé pero bueno eso en noviembre noviembre del año pasado ya está yo no sé no sé qué tenía que hacer no sabía qué tenía que hacer para que Riot siquiera me saludara no existe sí qué lindo tu canal qué bonito y ya eso es todo lo que yo quería que que se hubiera algo de no sé de de atención por parte de la gente de Riot sabemos que existes y qué buena onda eso es todo lo que yo esperaba en noviembre pero pues ya estaba yo bastante frustrado cuando sale ese podcast alguien me contacta en facebook y me dice que Riot Leo Leo Lip es el o era el encargado de Riot Games en Europa para España que él está trabajando en Latinoamérica y que lo puedo contactar vía twitter y entro al twitter de Leo y no no tienen like a todo mundo menos a mí y pues decido enviarle un spam enorme envía mensaje directo cuando por fin logro que me dé follow en twitter no sé si Leo quiere checar va a ver que le envié como 20 mensajes el 20 de noviembre no me contestó los mensajes no me los contestó hasta el día 22 porque pasé todo el 20 y parte del 21 explicándole mi situación y cómo puedo apoyar a la comunidad y cómo puedo aportar para el servidor latino vía mensaje directo de twitter y creo que todo lo que me contestó fue ah sí qué lindo agrégame skype y ya lo agregue skype y obviamente no me habló durante muchos días hasta que eventualmente me dijo ah tú eres skyshock sí sí he visto tus vídeos qué buena onda y ya empezamos a platicar con Leo ya de forma más seria y pues nada le expliqué toda la situación le expliqué los planes que traía en noviembre para hacer el torneo invitacional skyshock en diciembre ese fue en diciembre el torneo pero le platiqué a Leo todo lo que lo que pensaba hacer y y pues lo invité a que viera el 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 torneo en diciembre lo vio y lo vieron pues el resto de las personas que que están los los primeros integrantes del equipo de de Riot Games Latinoamérica supongo yo no sé nunca he preguntado quiénes fueron los que los que vieron ese torneo pero fueron tres días de torneo con 4200 viewers 3000 en promedio casi 200.000 visitas en los tres vídeos del torneo así que sin lugar a dudas es el torneo más visto en Latinoamérica de League of Legends y creo que todo para este punto en hablando de esports de 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 juego competitivo así que termina el torneo y me dijo el mismo día antes de iniciar me dijo Leo vamos a estar viendo aquí el torneo y durante toda la transmisión yo estaba consciente de que Riot Games iba a estar viendo el torneo no sé si lo mencioné en la transmisión no recuerdo pero pues yo estaba muy emocionado que Riot estaba viendo algo bueno tenía que salir de esto y cuando termina el torneo no le vuelvo a hablar a Leo hasta febrero creo jamás no volvimos a hablar en muchísimo tiempo y era como difícil porque yo le quería preguntar que te pareció el torneo etc pero es que es el de Riot igual está ocupado o algo creo que si le escribí algo oye que te parece el torneo no me contesto no sé algo algo así sucedió es muy chistoso ahora pero en esos tiempos era de mucho nervio y pues nada en finales de enero más o menos inicios de febrero pues recibo una llamada de él y me empieza a platicar ciertas cosas que que han estado haciendo con la comunidad todo eso y a partir de ahí ya empezamos a tener un poquito más de contacto ya para febrero de la nada me dice oye tengo que hablar contigo me habla por Skype y me dice cómo andas de trabajo qué estás haciendo con tu vida aparte de ser youtuber y ya y pues ya le expliqué la situación que en realidad no está haciendo nada y me dijo perfecto y no te interesaría trabajar para Riot Games Latinoamérica sí 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 me interesaría bastante sí por favor ahora mismo y de ahí es donde sale en febrero más o menos en febrero pero en realidad no hubo nada concreto hasta que se firmó el contrato en abril mayo más o menos finales de abril inicios de mayo pero en todo ese tiempo de de espera no era como que hablábamos todos los días y éramos amiguísimos simplemente yo tenía que confiar en que me iban a ofrecer el trabajo y ya no fue muy fue de muchos nervios porque se acercaba la fecha que me habían dicho ya en estos días te llega tu tu contrato y todo eso pero pues yo tenía muchas cosas en mi contra una de ellas es el 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 estar de youtuber y todo eso y hablo de otros juegos entonces tal vez me van a prohibir que hable de otros juegos etc etc pero o sea cualquier cosa en mi cabeza me decía no es que no te van a ofrecer nada porque esto 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 y no no simplemente llegó el día y y no no me ofrecieron nada el día que me habían dicho de hecho tuve que esperar un poquito más y más nervios hasta que ya finalmente llegó el 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 bendito contrato lo firmé yo y lo tenía que firmar algún ejecutivo de ellos y también tardó muchos días pero finalmente sucedió y aquí estoy y aquí he estado desde mayo más o menos después vinieron vino la oportunidad de hacer estos estos videos tutoriales donde se hicieron ya yo no hubiera podido hacer ninguno de esos cuatro videos que hice solo esos son videos que traen muchísima influencia de radio y no me refiero a que fueron videos serios sin chistes ni nada sino que la información que viene la información que doy es es información basada en datos que tiene Riot Games o sea ellos saben perfectamente qué es lo que necesita un jugador nuevo ellos saben cuáles son las preguntas que se hace un jugador nuevo ellos saben cuáles son las actitudes que toma un jugador nuevo qué es lo que necesita y y en base a eso fue que se realizaron estos cuatro videos de los cuales el plan es que vengan más de otro tipo de cosas porque también hay que explicar la jungla y por qué hay distintos roles y cuál es la ventaja de tener AD Carry y el support bot lane cerca del dragón los buffs que hacen para qué es el Baron a qué minuto lo podemos matar muchas cosas que se preguntan los nuevos y pues teniéndome a mí en el equipo lo que podemos hacer es ofrecer ese apoyo y esa ayuda pero pues todo depende de qué manera reciben a los videos en el canal ese de YouTube de Riot Games Latinoamérica así que eso es como mi mi bebé ahí bueno mi bebé nuestro bebé es 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 otro tengo que confesarles no les voy a decir qué es pero va a salir la siguiente semana no sé qué día pero la siguiente semana viene nuestro baby que es un video muy especial porque sin decirles qué es exactamente es algo que jamás se ha hecho para ninguna otra región para ninguna otra región de League of Legends se ha hecho eso bueno me dijeron que hay una pero que que sí lo hace pero no no de esta manera nada cercano a lo que a lo que hicimos nosotros para Latinoamérica para ustedes es es muy especial para mí he visto ya ese video como 25 veces en serio y lo veo una y otra y otra vez y ese es un tema que supongo y ya hablaré más a fondo en el siguiente en el siguiente Skycast pero se viene se viene muy bien es es algo que no sé es es increíble de pronto el que en realidad cuando inicié haciendo un poquito de memoria inicié con estos videos de League of Legends por un par de razones la primera era que yo sabía que podía hacer algo en Youtube y lo digo como si eso fuera un logro yo sabía que podía triunfar en Youtube es es tonto pero eso es lo que pensaba hace dos años era el 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 yo puedo hacer eso yo veía a a Thin y a y a Swift y a Turtle Biscuit y eran gente que hacían un trabajo muy bueno y yo decía yo puedo hacer algo así no exactamente lo mismo pero yo puedo hacer algo con mi propio estilo y así inicié y dije qué contenido puedo poner en mi canal qué es lo que puedo hacer en mi canal que a la gente le interese y que nadie más lo haga porque al inicio creo que mis primeros videos eran de noticias no era no pues venía y decía las noticias de un juego que otro juego iba a salir pero a quién le importa eso en realidad a nadie porque ya hay otros medios donde la gente se puede informar de las mismas cosas que estaba diciendo ni siquiera me acuerdo de que hablé en mis primeros 5 6 o 20 videos porque eran así medio noticiosos y eran noticias que nada más a mí me importaban no sé pero me ayudó mucho a generar un estilo un estilo de con no nada más con la voz sino la edición la producción y dije qué contenido puedo hacer y empecé a buscar League of Legends League of Legends era un juego donde mientras yo jugaba World of Warcraft hace 3 años mis amigos me decían mis mis amigos o mis amigos de Tibia aquel juego me decían vente a jugar League of Legends con nosotros es gratis y recuerdo que empecé a jugar cuando el cliente era completamente diferente creo que tenía timo el cliente y era verde con negro más o menos era muy raro el cliente anterior y en ese empecé a jugar hace como 3 años poco después del beta y la verdad no le puse mucha atención porque ya había jugado Heroes of Newark Hon y pues nada no le encontré el gran chiste principalmente porque absolutamente nadie me explicaba que hacer en League of Legends nadie me dijo nada simplemente sabían que yo era muy bueno en arenas de World of Warcraft y me dijo un amigo juégalo como como si fueran arenas de World of Warcraft Eric así como como arenas nomás sígueme aquí y pues ahí voy con mi Taric porque vi a Taric ay vi a Taric y me enamoré no vi a Taric y y dije ah mira es como un paladín en World of Warcraft porque el paladín tenía el Hammer of Justice que paralizaba tenía una manera de curar tenía los escudos los Bubbles que que lo hacían inmune o le hacían resistir muchísimo daño y algo así interpreté a Taric un campeón que cura un campeón que resiste daño un campeón que paraliza y eso es lo que yo jugaba en arenas y y subía mi rating en arenas de World of Warcraft claro entonces lo asocié a Taric con un paladín y dije bueno voy a jugar con con Taric y yo veía que me iba muy bien nada más jugando atrás curando a mis aliados paralizando algún enemigo y ganábamos pero ganábamos porque mis amigos todos eran nivel 30 así que eh seguí seguí jugando un ratito muy 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 casual porque me dedicaba yo más al rating en World of Warcraft y todo eso bueno dejé de lado League of Legends para enfocarme en World of Warcraft de lo cual no me arrepiento porque si no me hubiera enfocado tanto en World of Warcraft yo creo que nunca hubiera tenido la oportunidad con Swift y traducir sus videos y que me despertara ese interés por por YouTube así que pues está bien los caminos de la vida por donde te llevan las pequeñas decisiones después ya que estaba haciendo los videos y estaba buscando contenido para mi canal me acordé que nadie me había explicado cómo jugar bien League of Legends y para ese entonces yo acababa de subir ya a nivel 30 porque me había no sé empecé a jugar me empecé a informar en Mobafire de todos los lugares a que Mobafire ya está en español si Mobafire un buen una muy buena página con guías y todo eso gran página ya está en español vayan a ver Mobafire.es creo bueno eh si en Mobafire aprendí a jugar con un par de campeones más de hecho me sirvió bastante fuera de sarcasmo y todo eso me sirvió mucho empecé a aprender ahí de Mobafire y subí a nivel 30 prácticamente subí a nivel 30 jugando Akali porque Akali se parecía a una campeona de Hon que no me acuerdo cómo se llama pero tenía los ataques similares entonces dije ah mira Akali me gusta mucho y me puse a jugar así con Akali subí a nivel 30 y dije bueno voy a ser guías de este juego porque algo que aprendí traduciendo los vídeos de Swifty fue déjenme muevo tantito el micrófono fue que la gente necesita contenido en su idioma hay un mercado muy grande para la gente que no habla inglés y solamente habla en español porque lo que yo hacía si ustedes no no saben cuando inicié de YouTube en YouTube traducía los vídeos que sacaba Swifty semanalmente a español les ponía subtítulos eso era lo que hacía y así aprendí porque mis vídeos los veía bueno en ese entonces era muchísimo que me vieran mil personas pero sucedía un vídeo mediano de los que subía de Swifty lo iban a ver 500 personas un vídeo exitoso de Swifty lo veían 2500 personas y creo que una vez subí un vídeo cuando banearon a Swifty y tuvo como 15.000 personas 15.000 personas acaban de ver este vídeo increíble ¿no? y eso me ayudó a darme cuenta que las cosas se necesitaban en nuestro idioma y yo hablo inglés no hablo el mejor inglés del mundo pero hablo muy bien inglés desde niño me refiero a no pronuncio el mejor inglés del mundo obviamente pero no hay nada que no entienda en inglés soy muy fluido en ese lenguaje o en ese idioma y como una persona que entiende a la perfección el inglés no me molesta que las cosas estén en español porque así aprendí que mucha gente lo necesitaba haciendo sus vídeos entonces me puse a buscar y no había nada no había nada en español League of Legends obviamente no era el juego que es ahora me refiero a popularidad en Latinoamérica y dije bueno sería bueno el que me pusiera a hacer esas guías y lo hice empecé a sacar mis guías poco a poco malas mediocres aburridas y eso me empezó a ayudar a mejorar a desarrollar un estilo como lo dije antes creo que recuerdo o no creo que recuerdo sino que recuerdo cuando estaba haciendo una de las guías y descubrí el orden en el que iba a presentar las cosas porque antes creo que decía tres minutos de audio y ya ponía las runas maestrías y los objetos o creo que desde el inicio del juego ponía runas maestrías objetos y luego me ponía hablar del campeón y poco a poco sacando videos así me di cuenta ok si quiero que la gente se quede viendo mi video lo mejor que podría hacer es poner primero lo que hace el campeón y ya más tarde en el juego poner runas maestrías y todo eso que al final del día eso es lo que viene a ver la gente que runas que objetos le compro que habilidades le maximizo a mi campeón así que de esa manera fui fui entendiendo cuál era la mejor forma de hacer videos de hacer guías de campeones solamente así aprendí para los que para los que son nuevos para los que también quieren hacer videos no van a ser el mejor video a la primera y ayer ayer me compartía Epsi ya que me a su hermano su hermano decidió hacer un video Epsilon si ustedes no la conocen es una niña que hace videos con las musas que es un o hacía videos con las musas que es un un grupo de facebook de niñas basado en argentina pero cubren toda latinoamérica y ella participa en eso tenían un un live stream y me estaba contando que su hermano hacía videos y eso es eso es muy bueno para mí que la gente se interese por hacer videos pero me dijo que su hermano lo dejó por X o Y razón pero el video de su hermano era bastante bueno no tenía muchas cosas malas incluso yo pienso que eran el video que hizo es mejor que los primeros 20 videos que hice yo así que el consejo que les puedo dar es no se rindan si hacen un video y les sale mal y llega alguien a insultarlos y dejo de hacer videos simplemente hagan otro y hagan otro y hagan otro y hagan otro hasta que desarrollen un sistema hasta que desarrollen algo algo concreto que una fórmula que les funcione eso es lo que tienen que hacer y lo digo porque cuando yo inicié posteaba mis videos en League of Legends España en LOL España y mucha gente me decía no aguanto tu acento de sudamericano así me decía y que puedo hacer no puedo hacer nada al respecto con mi acento simplemente hablo así y ya es triste pero si no acepta tu acento la gente ni modo no puedes hacer nada al respecto y después mucha gente también me decía es que estas son guías de noobs y todo eso y claro siempre hay que tomárselo con moderación hay que ignorar a esos comentarios negativos pero honestamente muchos de esos comentarios negativos me ayudaron porque de pronto alguien me decía por ejemplo una palabra que era ralentizar yo por alguna razón creo que es por ser de Tijuana o algo decía alentar con esta habilidad puedes alentar a un oponente alentar como lo puedes alentar o sea vamos vamos oponente mátame no 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 entonces se le estoy dando aliento no y me dijo de la forma más vil posible no se dice alentar pedazo de imbécil o algo así y me dijo que era ralentizar y tenía razones ralentizar no era alentar y por más que lo odié a ese troll de foro tenía razón el troll de foro y a partir de ese momento dejé de decir alentar ralentizar y y así así es como aprendes de pronto llega alguien a trolearte con el afán de de decirte que tus videos son una mierda que deben de dejar de existir y te dan sus razones y a veces tienen razón obviamente no puedes hacerles caso en el que dejes de hacer videos sino que tienes que hacer un video mejor y esas personas se van a desaparecer porque no van a volver a ver otro video tuyo y y ya simplemente llegaron insultaron y se fueron pero hay que hay que poner atención a veces así que eso es así fueron mis inicios y y cuál era el punto de toda esta anécdota de cómo fue que inicie en youtube es es el video que va a salir la siguiente semana no sé me tiene muy emocionado ese video porque no estoy intentando buscar la manera de no arruinarles la sorpresa y poder hablar un poquito al respecto el chiste es que es muy especial porque porque es algo que yo veía y y digo no puede ser yo yo puedo y lo puedo hacer mejor no sé si es mejor pero pero yo puedo y y y llegué y lo hice así que creo que ya les dije de más pero no importa me tiene muy emocionado eso y espero que tenga todo el apoyo del mundo de todos ustedes el video para para seguir haciendo más pero no sé mucha gente me felicitó miles de personas en realidad cuando digo miles de personas porque son miles de personas que me felicitaron en twitter en el foro en facebook en youtube todos lados y muchas gracias a todos ustedes de verdad si ustedes me dejaron un comentario dándome aliento o felicitándome de verdad muchas gracias yo no estaría aquí sin ustedes es lo que normalmente se dice y es en serio porque ustedes son los que deciden escucharme y deciden descargar el podcast y deciden ver las guías de campeones y todo eso y pues pues aquí vamos vienen muchas cosas ya lo había prometido que era una semana de sorpresas ya tuvimos bastantes aún falta otra más grande que es la que va a salir la semana que viene y torneos y todo eso no sé cómo va a estar creo que no voy a poder castear los torneos iniciales los juegos iniciales no sé la verdad la estructura de creo que lo último que escuché es que solo iban a ser transmitidos los los juegos hablando de latinoamérica sur los juegos de cuartos de final en adelante eran los únicos que iban a ser transmitidos no sé si yo vaya a ser el el de sudamérica porque ya ven que en norteamérica es hay muchos casters está freak en europa está the man o the man y y pues todos los demás así que no sé si a mí me digan ve y castea los del sur si me dicen voy si no pues me dicen que vaya y castea los del norte pues voy y castea los del norte torneos presenciales en chile el 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 evento en chile que ya se viene existe la posibilidad de que yo asista a ese torneo y la gente me conozca ahí así que estén muy atentos no garantizo el que yo esté depende de cosas que ni riot ni yo podemos controlar así que si no voy no se enojen conmigo pero si voy denme un abrazo si me ven ahora el torneo de méxico lo más probable es que si esté en este torneo 99.99% seguro que voy a estar en este torneo que va a ser la final de ambas regiones así que estoy bastante emocionado por eso porque voy a conocer a muchos de ustedes a los que puedan ir a los que puedan asistir y pues como siempre recordar que esos no son los únicos dos eventos que se vienen para latinoamérica vienen muchos más o sea el plan es que se haga como se hace en otras regiones anual y todo eso algo que estaba pensando el otro día era que el all stars o el all stars de que se hizo en shangai va a ser anual y la sede va a ser entre todas las regiones de league of legends y somos una región de league of legends así que no creo que el año que entra pero obviamente latinoamérica podría ser sede de un all stars de la manera en la que yo lo entiendo porque si somos región podemos ser sede eso es lo que digo yo estaría muy bien que todos los latinos tuvieran la oportunidad de conocer a los grandes jugadores de todo el mundo y a las grandes personalidades de Riot Games como Nick a Freak etc etc estaría bastante bien pero eso es ya muy 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 a futuro estoy divagando que más los foros ya fueron lanzados soy posteo en rojo en los foros puedo borrar lo que escriben puedo editar lo que escriben puedo moderar todo lo que hace un moderador así que tienen que estar atentos ahí porque les va a caer el puño justiciero de SkyShock en los foros no nada más en Latinoamérica Norte Latinoamérica Sur también así que voy a estar mirando qué es lo que hacen obviamente no estoy calificado para contestar preguntas como SkyShock cuál es el objetivo de la vida no puedo contestar ese tipo de cosas pero todo lo que esté a mi alcance lo voy a intentar resolver ya he estado poniendo un par de de posts por ahí y he notado que hay como un como un tema en común en ambos servidores que es el nivel de juego ok mucha gente está posteando que Latinoamérica tiene un nivel muy bajo de juego que no están al nivel de Norteamérica y no sé qué porque entran a una partida y el mid fidea o alguien fidea quien hace esos posts me pregunto yo tenemos que nos gusta cuatro días de beta tres días de beta y hay gente quejándose del nivel de juego del servidor mucha vayan a los foros de Latinoamérica Norte y Sur es algo que he estado viendo constantemente como como se pueden quejar del nivel de juego cuando apenas activaron las rank ayer ayer y ya estamos hablando de competitividad y de nivel de juego no 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 otra cosa es es que los latinos son muy tóxicos y hay xenofobia y me reclaman ok claro que sí hay sí 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 existe pero también existe un botón para ignorar personas se puede ignorar personas por completo es magia magia y no es no es de la negra es magia blanquísima alguien te insulta tab botoncito de silencio silencio no quieres ver que tu equipo contrario el equipo enemigo se burle de ti opciones no mostrar el chat enemigo y se acabó se acabaron sus problemas de racismo y xenofobia y no sé qué eso es un consejo para todos ustedes porque no me van a decir que Norteamérica no los insultaba por por no ser norteamericanos por no hablar el idioma o me van a decir que en Latinoamérica los trataban súper bien cuando hablaban español no vayan y pregúntenle a los polacos en Europa cómo los tratan o pregúntenle a los brasileños cómo los trataban antes de irse de Norteamérica esto es algo que sucede en todos lados siempre hay algún problema contra un país en específico es que los miembros de este país son muy malos en el juego siempre sucede y no es necesariamente verdad no hay una sola estadística más que la gente que va y postea en el foro así que no hablemos todavía de nivel de juego cuando no tenemos ni una semana con servidor no hablemos de lo tóxico que son los jugadores cuando no tenemos ni una semana ni siquiera tenemos un tribunal así que no 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 es tiempo es muy válido si en seis meses todavía sigue igual o peor de tóxico el servidor claro entonces tenemos que buscar alguna manera de arreglar eso pero no tres o cuatro días después de que lance el servidor tengan un poquito de de conciencia algo que ayuda mucho es el el aporte de la gente en el en el foro porque mucha gente va y pregunta cosas como cuando me van a dar mis 800 de rp hay mil posts con esa misma pregunta en todo el foro y obviamente no podemos contestarle a todos y cada uno de ellos y es muy útil cuando alguien les dice ya han dicho mil veces que es cuando termina el beta cosas así he notado que muchas preguntas se repiten una y otra vez en el foro y es parte de lo joven que es la región es parte de lo joven que es el servidor apenas unos días y conforme la gente se vaya enterando de donde encontrar su información y conforme la gente se vaya uniendo a las a las páginas de fans a las páginas de comunidad donde constantemente ponen las noticias y les resuelven las dudas a los usuarios poco a poco se ver mejorando la calidad de del servidor y la información el nivel de información de los usuarios o de los invocadores creo que también hubo un problemilla ahí con la gente que se estaban quejando del método de elección para latinoamérica sur con los equipos hubo un problema porque por alguna razón se decidió poner a votación los 30 equipos de una lista de 40 los 30 que iban a competir en la eliminatoria iban a ser elegidos a votación ahora mucha gente se quejó es que como votación si no no puede ser que a votación porque va a ser un concurso de popularidad y los equipos buenos se van a quedar fuera y va a ganar un equipo nuevo etc etc muy bien las reglas fueron muy sencillas las reglas estaban escritas en el foro todos los requisitos para participar en ningún lado decía que se iba a elegir a un equipo establecido a un equipo que ya tenía más de un mes junto sobre un equipo que iba a tener un día de actividad en ningún lado claro que se iba a basar sobre la trayectoria de cada equipo y sobre los logros que han tenido en torneos en la escena competitiva en el último año eso sí y déjenme déjenme decirles una cosa todos y cada uno de los equipos que se han sacrificado que han hecho su esfuerzo en este último año de de liga no oficial latinoamericana de escena competitiva no oficial latinoamericana sin el apoyo de Riot todos los equipos tienen un lugar en este torneo ahí está Raw de Chile ahí está de Argentina ahí está varios equipos de Chile Chilean 5 Isurus Argentina Isurus Chile Revolution Gamer todos equipos que han participado en liga Samsung en todos los eventos que se han hecho inclusive en la en el invitacional Sky Shark todos los equipos están incluidos en la lista no se dejó fuera a nadie por ningún otro equipo o por un equipo que no tenía trayectoria ahora algo que tenemos que entender es que en Latinoamérica como es una región nueva nunca se ve ofrecido tanto dinero como compensación como premio no había tantos equipos que equipos están en esa lista de 32 están los equipos que han jugado juntos sin ningún tipo de interés monetario claro algunos han ganado un par de premios por dinero pero es muy poco muy 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 poco y muy 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 poco comparado con lo que está ofreciendo Riot Games que es una bolsa de hasta 50 mil dólares en premios ahora que se ofrecieron 50 mil dólares en premios han salido créanme muchos muchos equipos que quieren una oportunidad por ese tipo de dinero y hay muchos jugadores que jugaban Starcraft que jugaban juegos de peleas de manera profesional que van a estar despertando su interés por League of Legends porque Riot Games es la única compañía que está apoyando de esta manera el esports en Latinoamérica es la única compañía que está apoyando a este nivel el esports en Latinoamérica y eso obviamente le va a hacer darse cuenta a jugadores profesionales de otro tipo de juegos que estoy haciendo perdiendo mi tiempo jugando esta cosa cuando a los profesionales de League of Legends les están ofreciendo 50 mil dólares eso es lo que va a suceder pero en este torneo de 32 de Latinoamérica Sur se han elegido a todos los que lo merecían y a otros equipos nuevos claro está el el famosísimo Team Taringa que se formó un día antes de la inscripción o algo así están ahí están porque nadie dijo que no podías generar un equipo un día antes tienen tanto derecho como cualquier otro ahora esas teorías de conspiración es que Taringa es una página muy grande y Riot Games seguramente les pagaron ni siquiera son miembros ni siquiera son administradores ni moderadores simplemente le pusieron Team Taringa a su equipo porque ahí se conocieron y ya y quieren que les diga un secreto Team Taringa no va a llegar lejos en la competencia porque simplemente no va a llegar lejos en la competencia no es un equipo que ha practicado no es un equipo que se lo va a tomar en serio saben quién va a llegar lejos en la competencia Isurus Gaming Ragequid Revolution Gamer Chilean 5 Raw ellos van a llegar lejos en la competencia porque tienen más de un año en competencias tienen más de un año tomándoselo en serio cuando el premio por tomárselo en serio era absolutamente pequeño esto no es no es un 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 chiste digamos esto no es es un mundo de fantasía donde ganan los equipos inferiores los equipos nuevos y y mágicamente son mejores que los demás porque he visto posts en el foro de gente diciendo es que metieron a gente como Team Taringa y metieron a los equipos populares y dejaron fuera a los equipos desconocidos que siempre ganan siempre ganan donde siempre ganan que donde donde están estos trofeos que ha ganado estos equipos desconocidos si han ganado no fueran desconocidos ese es el argumento que he estado leyendo que que dejaron fuera a los equipos desconocidos que no les dieron oportunidad a los equipos desconocidos bueno oportunidades han tenido donde han estado en este año y medio pasado o en este año pasado de de competencias y eventos en línea y torneos y todo eso donde estaban porque no ganaron nada porque no participaron en nada así que esa es el la gran queja que hay en los foros del método de elección de los equipos créanme todos los equipos que lo merecen están ahí y lo mismo va a suceder esto lo digo antes de que suceda en norteamérica en latinoamérica norte perdón no hagan eso por favor no quiero que nadie venga a decir ay es que dejaron equipos merecedores fuera no no créanme que ningún equipo merecedor se va a quedar fuera y es muy difícil encontrar a 32 equipos en latinoamérica norte así que van a haber muchos equipos nuevos van a haber muchos equipos que han sido hechos nada más para este torneo y pero quién va a llegar lejos en latinoamérica norte no los equipos nuevos no los equipos desconocidos va a llegar lejos león gaming va a llegar lejos dash nine va a llegar lejos hipnotic conspiracy arenales y creo que todavía participan esos equipos van a llegar lejos los equipos que ya están formados los equipos ya conocidos del área así que tienen que esperar los nuevos equipos los equipos que se han interesado ahora por league of legends tienen mucho tiempo para practicar este torneo ya no es para ustedes los jugadores que se han interesado ahora por league of legends ya que están ofreciendo premios de dinero fuertes tienen que entrenar tienen que juntar a su equipo y y subir trepar la escalera poco a poco como lo hicieron y suros gaming como lo hicieron y race week como lo hizo dash nine como lo hizo raw como ellos lo han hecho con con todo su esfuerzo tienen que ir poco a poco trepando esas escaleras y su equipo no quedó que lástima pero va a haber muchísimas oportunidades no solamente organizadas por rival games va a haber muchas oportunidades este año y el que viene para probar que ustedes merecen un lugar porque you race quit y porque suros gaming recibieron una invitación directa porque se sabe perfectamente que ellos son dos de los mejores equipos en latinoamérica sur porque se sabe eso porque durante el año pasado lo han demostrado en torneos que probablemente mucha gente que ahora está interesada en formar su equipo ni siquiera estaban enterados que existieron así que esa es la esa es la razón por la cual se eligieron esos equipos esa es la razón por la cual se van a elegir los equipos en latinoamérica norte y pues bueno esa ha sido mi historia de cómo fue que llegué a Riot Games latinoamérica si ustedes tienen preguntas otro tipo de cosas que yo les pueda contestar acerca del mismo tema los voy a intentar responder en el siguiente podcast asegúrense de ir al video de este mismo podcast en youtube cuando terminen de escuchar el mp3 o escucharlo en la aplicación y si tienen alguna duda vayan y háganmela en los comentarios del video de youtube yo voy a estar seguro de leerlos y responder un par de preguntas si es necesario en el siguiente podcast donde vamos a hablar de la otra sorpresa que falta que vean por la cual estoy muy 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 emocionado esto ha sido todo por el skycast 19 espero que haya llenado sus expectativas espero que haya sido un skycast donde me abrí lo más que pude eso se escuchó muy raro pero donde pues les les enseñe todo lo que traigo no donde donde les compartí toda la la historia sobre sobre como me contrataron en Riot Games y todo eso si tengo dos cuentas latinoamérica norte latinoamérica sur me las dieron la gente de Riot se llaman skyshock las dos así que ya dejen de decirme tú no eres skyshock cuando me ven jugando si dice skyshock así sin nada atrás nada adelante simplemente skyshock es porque soy yo y la única otra cuenta que tengo es crimisaurio así que si ven a cualquiera de esos tres en latinoamérica norte o del sur soy yo damas y caballeros esto ha sido todo por el skycast número 19 espero que les haya gustado muchísimo también pueden seguir en facebook o en twitter me pueden hacer todas las preguntas que quieran y estoy seguro que eventualmente se las voy a responder como siempre yo fui skyshock y nos vemos hasta la próxima man Gracias por ver el video.